Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta ocasión vamos a trabajar con SolidWorks. Vamos a diseñar este objeto que ven aquí, en 3D. Muy bien. Vamos a crear un nuevo documento. Aquí, archivo, nuevo. Y vamos a darle en pliegue en pieza. Aceptar. Cambiamos las medidas, las unidades, aquí en editar. Unidades, seleccionamos pulgada. En decimales, en longitud, le damos 3 decimales. Y en longitud, aquí en la parte inferior también 3. Y colocamos aceptar. Muy bien. Vamos a la opción plano o planta. Aquí le damos un clic en normal A. Listo. En la parte superior también nos aparecen estas opciones, las cuales podemos activarlas. Aquí, seleccionando vista estándar o simplemente clic derecho vista estándar. Ya tendría activado. Bien. Vamos a diseñar un, vamos aquí en croquis, un rectángulo. Un rectángulo de cuánto. A ver, ¿qué es esto? Aquí está. Un rectángulo de, un clic por aquí. A la derecha. Le vamos a dar de... 1.50. Y aquí, en la parte inferior, 4. Listo. Vamos ahora a seleccionar operaciones, extruir saliente base, y aquí le vamos a dar 0.5, que sería lo ideal para poder extruirlo. Entonces, colgamos. Listo. Y aquí, OK. Y tenemos este objeto. Vamos a seleccionar ahora una de las partes laterales, que es esta aquí, y vamos en la parte superior, normal A. Presionamos control, y la rodita del mouse, presionamos y no lo soltamos, y lo movemos hacia abajo. Listo. Seguidamente, seleccionamos croquis, vamos aquí a la línea, línea, y vamos por aquí a trazar una línea. Un clic por acá. Ahora sí. Estiramos, un clic, soltamos, escape. Ahora vamos a seleccionar arco tangente, le damos un clic por aquí, lo movemos hacia la derecha, y otro clic, y... Enter, escape. Línea. Un clic por aquí. Lo cerramos. Se genera la provisión, como vemos. Aquí está, este es. Un clic, y lo cerramos. Otro clic. Listo. Perfecto. Vamos ahora a cotarlo. Cota tangente. Cota inteligente. A la derecha le vamos a dar 1. 1.00. Radio, le vamos a dar aquí... 0.0.75. Listo. Y la distancia de este centro hacia la esquina, le vamos a dar de 2. 2.2. Listo. Ya lo tenemos. Vamos a aplicarle extruir. Una extrusión. Operaciones. Extruir. Aquí. Esperamos un clic, no. No se olviden de eso. Y le vamos a dar a ver en esta opción trimétrica. Vemos que está hacia afuera. Pero vamos a darle hacia adentro. Pero de 0.5 pulgadas. Pero aquí le cambiamos de dirección. Un clic. Y listo. Va hacia adentro. Y lo colocamos. Ok. Perfecto. Seguidamente vamos a trazar. Utilizamos la herramienta taladro. Le vamos a hacer un clic por acá. Listo. Y voy a irme. Norma A. Muy bien. Aquí vamos a seleccionar asistente para taladro. Un clic. Muy bien. Seleccionamos el tipo de taladro. Taladro. Luego, por aquí, seleccionamos el tipo de tornillo. Buscamos todos los tamaños. En la parte inferior. 9 sobre 32. ¿Dónde estás? Por aquí debe estar. 7, 8. Aquí está. ¿Qué más? Aquí sería, en la parte inferior. Avellanado. Lado izquierdo. Esto desactivamos. Lado derecho. Lado izquierdo. Y. Vamos aquí a posiciones. Y aquí. Vemos. Que ahí aparece el taladro. Entonces lo voy a seleccionar. A ver. Un clic le voy a dar. Y por aquí a la derecha. Otro clic. Pero necesitamos darles ciertas distancias. Aquí selecciono cota inteligente. Un clic por aquí. Y un clic por acá. La distancia que vamos a utilizar. Va a ser. 0,5. Listo. Un clic por aquí. Aquí también vamos a aplicar. 1, 2. Igual. 0,50. Un clic por aquí. Y otro clic por aquí. Esperemos aquí. A ver. Aquí falta en la parte superior. Un clic por acá. Y otro clic por acá. Escape, escape. Cota. Inteligente. Un clic por aquí. Otro clic en la esquina. Pero ahora sí arriba. 0,50. Listo. Ahora sí. Me falta un clic por aquí. Otro clic por aquí en la esquina. En ese puntito naranja. Y hacia la derecha. 0,50. Listo. Ya tenemos. El taladro. Vamos a aplicar aquí esta vista. Perfecto. Y le ponemos OK. Listo. Listo. Ya está. Entonces. Y falta agregarle un taladro de refrentado. Entonces. Ese taladro de refrentado. Vamos a seleccionar. Asistente para taladro. Pero antes aquí. Debemos hacer un clic. Sí. O podemos dejarle ahí. A ver. Asistente para taladro. A ver. Sí. Perfecto. Vamos a seleccionar. Tipo de taladro. Refrentado. Tornillo hexagonal. Tipo. ¿Dónde estás? Aquí está en la parte inferior. Y también seleccionamos el tamaño. Un cuarto. Vamos a buscar un cuarto. Aquí está un cuarto. Perfecto. Avellanado a la derecha. Al lado derecho. Muy bien. Y también al lado izquierdo. Así que no hay problema en esa parte. Y aquí. Por todo. Posiciones. Croquis 3D. Buscamos el centro. Por aquí en el borde de esta curva. Aquí aparece. Y aparece el centro. Le damos un clic. Y listo. Le ponemos. Ok. Y le ponemos por aquí. Ok. No parece. Bueno. Ya está. Ya tenemos casi listo el objeto. Vamos a ver cómo está quedando. Uh-huh. Ya está ya. Muy bien. Vamos a agregarle también ciertas distancias como puede ser curvas. Pero antes tenemos que agregarle un pequeño cuadro. Una división en la parte inferior. Le doy un clic por aquí. Y selecciono croquis. Me voy por aquí al rectángulo. Por aquí más o menos genera la proyección. Le doy un clic por acá. Y por aquí también genera la proyección. Pero lo bajo y lo dejo en la parte inferior. Voy a aplicarle una cota inteligente. ¿De cuánto va a ser esta? De 0.125. Listo. Vamos a aplicarle un corte en este caso. Ok. Un corte. Entonces la operación cortar sería. Aquí operaciones. Extruir corte. Y vamos a aplicarle aquí por todo. Por todo. Listo. Voy aquí en la parte superior. Trimétrica. Vemos que ya está aplicándose. Simplemente la colocamos. Ok. Ya está. Vamos a ver cómo quedó. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Finalmente vamos a agregarle algunos redondeos. Unos redondeos de 0.25 pulgadas. Por aquí sería. En la parte superior. Estamos en operaciones. Un clic en redondeo. Aquí le vamos a aplicar vista preliminar. Y parámetros de redondeo. Sería 0.25. Y listo. Ahora vamos a aplicar. A ver. A esta esquina. Clic por acá. Otro clic por aquí. Voy a dar vuelta. Aquí otro más. Y por aquí también. ¿Dónde más? Aquí falta el otro lado. Listo. Ok. Muy bien. Ya está quedando. También vamos a aplicarle otro redondeo a todas las demás curvas. Y lo vamos a cambiar aquí a 0.125. Listo. Y seleccionamos esta parte de esta cara. Un clic por aquí. ¿Ven? Todo seleccionado. Un clic por acá. Ya está casi todo. Un clic por aquí. Creo que ya está. Ah. Por esta parte. Interior. Un clic por ahí. Y... A ver. Ya apareció. Listo. Veamos. Ya está. Y ok. Perfecto. Ya tenemos el objeto creado. Y finalmente le vamos a aplicar un color. Para que quede bien. Entonces por aquí tenemos color. La parte superior. Y pueden escoger el color que desean. Aquí voy a solucionar color. Le voy a poner un verde. Le pongo ok. Y voy a aplicarle a todo lo que yo considere. Uno a uno. Vemos por aquí en la parte inferior. En la parte interior. También por este lado. Y por aquí. Esta parte interior. Y ya quedó. Muy bien. Tenemos este objeto. Utilizando Solidworks. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto. Cuídense. Dios lo bendiga. Chau.